Los tres de la semana en 60 segundos. El presidente de FINDET, Ricardo Bonilla González, entregó un balance sobre la reconstrucción y rehabilitación de las 1.831 viviendas y los demás proyectos de infraestructura que ejecuta la Banca de Desarrollo Territorial en Providencia. Del total de viviendas, 765 fueron reparadas. Las restantes, 1.066, hacen parte del programa de reconstrucción. De estas últimas, 46 serán entregadas próximamente. FINDET realizó reuniones de cierre de año con intermediarios financieros en Bogotá y Cali. Durante las jornadas, María Amparo Arango, vicepresidenta comercial de FINDET, destacó la importancia del trabajo conjunto con la Banca Comercial para el impulso de proyectos en sectores clave para el desarrollo del país. La Banca de Desarrollo entregó a sus inversionistas los resultados financieros con corte el tercer trimestre de 2022. Se destacó el comportamiento que tiene la entidad frente a otros bancos de desarrollo en Colombia, el crecimiento en sus indicadores y su eficiencia operacional. Los tres de la semana en 60 segundos.